Dan y Angélica se conocieron en la preparatoria. No alcanzaban la mayoría de edad, pero ya son padres de un niño. Pues por el amor que nos tenemos, llevamos cuatro años, cuatro años de novios. Así que decidieron casarse. De todos modos su vida ya había cambiado. Para empezar, dejaron la escuela para cuidar a su nueva familia. Muchas metas tenemos en mente. Pues ahorita el niño, las metas, lo de todo un recién casado, casa, todo. Pero sí ya vamos a echarle un poco más de ganas. La Asamblea Legislativa avaló la edad mínima para contraer matrimonio en la Ciudad de México que sea a los 18 años. Por lo menos cuando tengan a bien tomar esta decisión y formar una familia, lo hagan con información y obviamente basado en una decisión madura. Eso es lo que estamos buscando con esta iniciativa y evitar este incentivo de algunos de todavía con usos o costumbres vender a sus menores para que contraigan novicias. Con este cambio en el Código Civil Local, los legisladores pretenden aplazar decisiones como la que tomaron Dani Angélica. Esto obviamente finalmente a las niñas, particularmente a las niñas, les está coartando su posibilidad de crecer de forma libre, de tener un matrimonio informado y de poder formarse como persona, es decir, terminar sus estudios y tomar la decisión si quiere o no casarse. Los padres de familia coinciden con esta visión del matrimonio a temprana edad. Se casan y a los dos o tres meses ya lo dejaron a la muchacha, toda allí desaprevenida, o aprevenida como se dice. Y a ver, le hicieron la mal obra, señor, y no cumplieron. Porque la responsabilidad pasa a los padres de los chicos, no van a ser ellos responsables porque no pueden encontrar trabajo, pierden los estudios y la responsabilidad es directamente para los papás de esos chicos. Entonces, ¿para qué se casan? Muchos jóvenes tienen otra perspectiva del futuro. Podrían tener carreras o algo así y ahorran su vida casándose. Bueno, yo lo pienso así, a mí me gustaría más tener mi carrera, estudiar una licenciatura y tener una maestría o posgarado. Y, no sé, ya después pensaré en eso. Bueno, yo por mí, yo no pienso casarme ahorita y no lo estaré pensando en mucho tiempo. Está mal, en mi opinión, porque yo digo que uno se puede dependizar desde antes. Bueno, esa es mi opinión. No, para mí está bien, o sea, me parece que puedes creer mucho en la persona, pero antes de los 18 no me parece. La nueva ley entrará en vigor la próxima semana. Jorge Flores, Proyecto 40.